Amorcito corazón, yo tengo que un beso y un beso. Luces, por favor. Gracias. Que se te cae en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser, solo ser, un ser con tu voz. Te quiero ver en el querer, la señora. En la dulce sensación de un beso mordedor. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. Compañeros en el bien y el mal, en los años les podrán pesar. Amorcito corazón será, no es mi amor. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti. ¡Gracias! En la dulce sensación de un beso morredor y cierta Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti Compañeros en el bien y el mal, ni los años nos podrán besar Amorcito corazón serás mi amor ¡Gracias!